Somos bolivianos y peruanos, sabes tú. Un aplauso para Bolivia y Perú. ¡Listo! ¡Señoras y señores, es el Perú! ¡Lonimar! ¡Eso! Y esta canción con mucho cariño para Perrito Choncayanti en Arequiba, Perú. ¡Lonimar! ¡Lonimar! ¡Lonimar, baribar! ¡Lonimar, baribar! ¡Lonimar! ¡Lonimar, baribar! ¡Qué rico! Si tú me da, amor, me corto las venas. Si tú me dejas amor, prefiero morirme Todo el tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Que ahora me quieres dejar Dime en qué fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte ¿Me vas mi amor? Te quería sin ti, pues te quería sin ti mi amor Si, por eso me voy, me voy a ir con la salchifapita Pues lárgate Y va, va, Marimar Va, va, Marimar Va, va, Marimar Si tú me dejas amor, me corto las ganas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Todo el tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Que ahora me quieres dejar Dime en qué fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Quieres marcharte Antes de eso, no vale la pena Antes de eso, no vale la pena Ahora ya me das pena Antes de eso, no vale la pena Ahora ya me das pena ¡Oh! ¡Dónde está la gacha mazalere! ¡Dónde está la gacha mazalere! ¡Dónde está la gacha mazalere! ¡Dónde está el bloque mazalere! ¡Así! ¡Báיט, vá Delhi! ¡Váilen, váηlen! ¡Vábelo! ¡Vámenlo! ¡Vámanlo, chiquitos, vábalo ¡Saa, sa, 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 sa Bacadito! ¡Sa, sa, 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 sa Bacadito! ¡Eeeeaaa...�so! Dime si te gusta esa cumbia ¿Dónde está la gente, González? Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Vamos a bailar, a ver ¡Qué rica va a ser! Vamos a bailar, Ruy, ¿sabes? Tú quieres ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Hay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir Díselo, díselo, díselo Yo quiero ser, yo quiero ser tu corazón, mi amor ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Pero ¿dónde? Pero ¿dónde? Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que quiero estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Qué rico! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Muévase la cintura, A! ¡La cinturidad de las mujeres! Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Eso! ¡Qué rico! Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón que me hace vivir ¡Báinalo! Y este es el sabor ¡Desal Perú! ¡Marimar! ¡Va, va, Marimar! ¡Va, va, Marimar! ¡Va, va, Marimar! ¡Va, Marimar! ¡Va, va, Marimar! ¡Va, va, Marimar! ¡Va, va, Marimar! ¡Va, Marimar! ¡Va, Marimar! ¡Va, Marimar! ¡Va, Marimar! ¡Va, Marimar! ¡Va, Marimar! Gracias.